Mae, ¿sabes que hoy te voy a esperar una sorpresita, verdad? Arta, hoy estoy muy feliz de jugar contigo, eh Eh, cabrón, no puedo, estoy jugando con mi novia ¿Cómo? O sea, si la gano, me dices si quieres salir conmigo o no Sí Y como amigo que no, literalmente, abaluba, lubi lubi, nos vamos Hola, vuestro ídolo ha vuelto Y hoy vuestro ídolo va a pedirle salir a su maldita Crash Estoy realmente nervioso El último que se suscriba es un maldito pringado Hola, Arta Hola, Mae, ¿cómo estás? Tengo unas ganas de jugar a Fortnite y seguir Pues si quieres vamos a echarnos unos duos, ¿no? Venga Mae, ¿por qué tienes un concierto alrededor tuya? No lo entiendo No sé, seré porque soy maja ¿Qué haces, Mae? ¿Por qué te has puesto a bailar con ellas? Pues yo también me pongo a bailar con ellos, what the fuck Vale, chicos, ahora mismo estoy silenciado y el plan es el siguiente Básicamente, en la mitad de la partida, cuando sea Voy a hacer como que un colega me está llamando, ¿vale? Aunque no me va a llamar absolutamente nadie Hostia, es que ya estamos aquí Mae, ¿dónde caemos? Podemos ir a nuestra montaña, no habla de Mae A la montaña de arte y Mae ¿Te gusta mucho esa montaña, verdad? Me encanta, te gusta A mí lo que te gusta a ti me gusta a mí, Mae ¿Qué quieres que te diga? Pues venga, vamos allá Vale, chicos, seguimos con el plan Básicamente voy a fingir que un amigo me está llamando Aunque no me esté llamando absolutamente nadie Y voy a contestarle a ese amigo con Hola, muy buenas tardes, estoy jugando con mi novia Y claro, Mae va a decir ¿Cómo que novia? ¿Cómo que novia? Pero si soy tu cruz Y claro, Mae se quedará súper rayado Porque no se espera que la llame mi novia Porque es que no le he pedido salir ni absolutamente nada Una, mafia rusa, no olvides reventar el botón de suscripciones Porque los suscriptores ya sabéis que publicamos dos vídeos al día Así que reventadlo que es totalmente gratis Y para unirse a la mafia rusa Utilizad el código ARTA porque es súper importante Y ahora disfrutad Ven, 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 Mae, ven, ven Que tengo un regalito para ti, toma Oh, muchas gracias Ya veo que me cuidas, ¿eh? Pues claro que te cuido ¿Cómo no te voy a cuidar? El ruso siempre cuida de todo el mundo Hasta, pero a mí me da un poco miedo de que sea ruso, ¿eh? ¿Cómo que te da miedo de que sea ruso? ¿Qué dices, Mae? Es que en las películas hay que lo que dice De mafia Ya, pero Mae Yo no soy como una película A ver, ¿soy un hombre tan guapo como en las películas? Sí, pero no soy una película ARTA, hoy estoy muy feliz de jugar contigo, ¿eh? Sí, estás feliz, ¿por qué? Porque yo hoy en el instinto no me ha ido muy bien Pero ha sido llegar a casa Y no voy a jugar contigo Y pues ya Ah, qué bien Pues me alegro mucho de que Vaya, al menos estás feliz de jugar contigo, ¿sabes? Lo malo sería lo contrario Está nadie, es un maldito pescadito No, se ha ido, se ha ido Se ha pirado, qué cerdo Muerto Muerto, qué buena, Mae Vamos a interrogarlo Detrás mí a otro Sí, sí, detrás, detrás, Mae Justo detrás, detrás, detrás Su equipo, su equipo Cuidado, cuidado, cuidado No toquéis a Mae No la toquéis Voy a por ellos, Mae Voy a por ellos Excesivo Vale, muerto, 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 muerto Rich Michix Vale, a mi Mae no la toques, ¿eh, cerdo? A mi Mae no la toques Cerdo, cerdo A volar ¡Ferdaco! Vale, solamente queda uno Toma, toma ¿Qué te gusta? Oh, perfecto, muchas gracias, Mae De verdad, te quiero, te quiero, te quiero Y toma, toma, tú, tú esto, tú, coge esto Que a ti también se te da súper bien Vamos, vamos Mira, sin querer hasta le he dicho que te quiero Y no se ha dado ni p***a cuenta O sea, estarás más contenta de la partida Que otra p***a cosa Eh, creo que hay más gente ahí alante Vale, vale, Mae Ven, 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 ven Subete a la furgoneta del ruso ¿Furgoneta del ruso? Tengo miedo, la verdad, eh ¿Cómo que tienes miedo de la furgoneta del ruso? Hombre ¿Qué te crees? ¿Que te voy a secuestrar o algo? Aquí, aquí, en este edificio, Mae Quítate de ahí Vale, vale He volado arriba ¡Hostias, ostras! Mae, 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 mae Que buena, que buena, que buena Yo estoy a una bebida, Mae Si me puedes dar alguna colación Sí Que buena, que buena Muchas gracias Buenísima, buenísima, mae De verdad Toma, toma Cógete esta escopeta Corre Oh, muchas gracias Que sí A ti se te dan súper bien las escopetas, eh Sí, sí Esa me gusta mucho Cógetelas, cógetelas Que además es legendario Vale, chicos En la siguiente pelea Estoy preparadísimo Porque es que Después de esta es como súper raro, ¿no? Después de simplemente una pelea Yo quiero otra pelea Y se lo hacemos, tío Mae, ¿sabes que? Te voy a esperar una sorpresita, ¿verdad? Arta, vamos a poner el drop que cae Sí, sí Está cayendo un maldito drop, tío A ver, voy a tirarlo Me gustaría que salieran granadas Granadas ¿Qué granadas? Ah, claro, ma Ahora te pillo Porque eres una chica explosiva ¿Por qué dices que soy una chica explosiva? Eh, camas Eh, oh, perfecto Pues porque eres una chica explosiva, ¿no? Supongo Pero, ¿cómo explosiva? Pues, explosiva O sea, chicos La acabo de cagar muchísimo, tú La acabo de cagar muchísimo Pero muchísimo No sabéis cuánto Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo Toma, 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 mae Oh, muchas gracias Pero, ¿por qué lo de explosiva? Da igual, ma Olvídate el tema Que nos están disparando, ma Vale, curate, curate, curate Toma, 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 toma Está viniendo, ma Cuidado En mi cubo, en mi cubo Vale, muerto, muerto Qué buena Venga, cerdo Venga, cerdo Venga, cerdo Ahí está viniendo el otro, ma Cuidado, hay que jugar competitivo Vale, chicos Después de esta pelea 100% se lo digo Pero 100% Vale, 25 51, ma Dios, ma Qué buena, tío Qué buena, ma El otro, el otro, el otro Justamente ahí ¿Se ha tirado para abajo? No lo sé, no lo sé, no lo sé, ma ¿Dónde está? Eh, sí, hola Eh, cabrón No puedo Estoy jugando con mi novia ¿Cómo? Eh, sí, no sé ¿Cómo? Sí, sí, en plan, no sé No sé, en unos 15 minutos Espérate, es que estoy jugando con mi novia ¿Vale? No entiendo nada Venga, dale Qué cabrón Dale, dale, dale Vale, madre, ya estoy aquí Un segundo Que me había llamado un colega Dime Arta, ¿cómo que novia? Eh... Eh... Pues... Estoy jugando con mi novia, ¿no? Se está quedando súper rayada, tío Por favor, que no me digan que no Arta Pero ¿cómo le has dicho a tu amigo Que soy tu novia? Eso no es un poco raro Eh... ¿Cómo que un poco raro? ¿Por qué tiene que ser un poco raro? No sé ¿Qué hora se me vas a llamar tu novia? A ver Si tú quieres Puedo llamarte a partir de ahora Mi novia Si quieres, claro Es un poco raro Pero salir con un ruso A ver Un poco raro siempre es salir con un ruso Pero yo creo que me he portado muy bien Con los días que llevamos aquí, ¿no? Arta Sabrá la respuesta Al final de la partida Si la gana O sea, si la gano ¿Me dices si quieres salir conmigo o no? Si Eh, Arta Ahí hay uno Pues te voy a proteger Quítate Quítate, cerdo Ella es mi novia No es la tuya, cerdo Oh, madre mía 55, 55 Otro 55, Mae A Mae no la toca a nadie Muerto Me gusta mucho que me protejan La verdad Pues Mae Siempre, siempre, siempre Te voy a proteger Aunque me digas que no Siempre te voy a proteger Vale, me acabo de silenciar Y como me digo que no Literalmente A buba lubba Lubi lubi Nos vamos Pero Arta ¿Tú tienes novia? Pues a ver, Mae La única novia que podría tener Eres tú ¿Cómo? Pues que yo no tengo novia ¿Sabes? Porque tengo que pedir Ser mi novia de Fortnite Si no Si tuviera yo novia en Fortnite Chalo, te quiero decir Sí, sí, vale, vale O sea que yo ahora mismo Estoy más soltero que nada Y espero que tú también, ¿no? Sí Qué bueno que soy con este fusil, tío Ahí está, 55 ¿Está un toque? ¡Noscop! 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 Perfecto, perfecto Un maldito árbol Cógelo Y vamos a tirarlo Por la maldita colina Cuidado que no las tienen, Mae Vale, hacemos el ritual Mae y Arta Van a ser novios Tíralo ¡No! ¡Pimba! ¡Fuera! Pero Arta ¿Estás tan seguro Que estás en tu ser novio? Pues yo creo que sí, no, Mae En plan, al final La respuesta es tuya Pero yo creo que me vas a aceptar, ¿no? Bueno Lo verás al final Toma, Arta Que te falta vida Gracias, gracias, gracias Simplemente quedan 5, 4 personas ¡Uuuh! Madre, madre, madre Madre mía, Mae Si es que me han dejado más tocado Voy a seguir luchando contra ellos He bajado, ¿eh? Vale, cuáles 5 Pues todo lo que baja sube Sube ¡Toma! Pero sube al infierno Sube, cerdo Que eres un cerdo Siempre me te queda un dúo, Mae ¿Podemos hacer un trickshot, no? Al final Arta Si lo matas al trickshot Al trickshot Te daré la oportunidad Si Pues vamos a matar a los dos a trickshot Vamos a intentarlo Vale, vale, vale ¿Dónde está? Casi tú Casi, casi, casi Pero no pasa nada Madre, mira ¡Uy! Casi lo de los pies, tío ¡Uy, tío! No sé por qué no, tío Vale, chicos Necesito conseguir el trickshot Simplemente para impresionarla, ¿sabes? Porque ella tampoco lo está consiguiendo Y claro Si yo lo consigo Es en plan ¡Guau! No sé qué Realmente mi novio sabe hacer cosas guays en Fortnite ¿Sabéis? Tengo harta Que yo casi le doy Sí, sí, sí Lo estoy intentando, tío Es que le estoy decepcionando Lo estoy viendo, tío 58 58 58 otra vez Muy buena harta Sí ¿Le has dado? No me lo creo que... ¡No! Está bien, chicos Está bien Está bien Está muy bien Entonces, Mae ¿Cuál es tu respuesta? No sé si decírtelo ¿Cómo que no sabes si decírmelo, tío? Pues que como no le has dado el trickshot Ya, pero... Pero, Mae El trickshot creo que no decide lo nuestro, ¿no? Bueno Ese trickshot era un pequeño detalle Pero bueno Pues lo dije, chicos Os lo dijo Y la he cagado, tío No dándole el trickshot Y ahora voy a tener que regalarle este baile Porque es que si no... ¡Hala! ¿Listo? ¿Harta? ¿Te ha llegado mi regalo o qué? Sí Bueno, pues mira Es otra razón por la que... Bueno Puede ser él conmigo, ¿no? ¿Tu respuesta puede ser qué? Sí ¿Quieres ser mi novia, Mae? Sí Gol, 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 gol Pues igualmente, espero que la siguiente vez Pegue un maldito trickshot Y nos vemos en la próxima Un segundo chicos, os invito a ver esta lista de reproducción por aquí Que son los mejores vídeos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y también este vídeo de por aquí abajo que es el vídeo de ayer Disfrutadlo y yo me voy